¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ojos muy cansados Los amigos Pika Se toman de las manos Y formarán una gran unión En el planeta Pika Fundan una villa Y luego Son de Irán Desde la señora Luna Saluda con la mano El señor Puriari Acumula las cosas Que son muy tristes Y también Las felices